10 cosas que no sabías de Katrina Moreno Ha nacido el 12 de diciembre del año 1989 en la localidad de Montevideo, situado en Uruguay Actualmente tiene 30 años de edad La infancia de Katrina fue como la de cualquier niño y en su adolescencia estuvo en un colegio de monja Su ardiente cuerpo tiene una medida de 36 de 25-35 Por si no lo sabéis os recomiendo que lo echéis un vistacito por internet Antes de meterse en el mundo para adultos trabajó de animadora y de camarera Su primera escena fue en el año 2013 en su país Tengo que desmentir porque hay un rumor que dicen que ella se estrenó en el año 2016 por la empresa de Kulluder Y no es así chicos, en el año 2013 lo hizo en su país y en el año 2016 fue por la empresa de Kulluder y además con Nicki Moreno Ha grabado con productoras de gran calibre como Publi Allen, FateAce, Kulluder y Bangro Tengo que añadir que ha grabado con uno de los mejores actores porno mundial que es Jordi el Niño Polla Y además ha hecho unos cuantos vídeos en el canal de Jordi Tiene un canal de porno hub que además os invito a que le echéis un vistazo Que nunca viene nada mal con 30.000 suscriptores y 21,6 millones de visitas totales Que eso son bastantes visitas En su tiempo libre le encanta hacer sus propias canciones Especialmente del género de covers y producción Para terminar este todo tengo que decir que es mi actriz favorita de este año 2019 Ojo que si sigue así también lo será para el año 2020 Espero que os haya gustado este pedazo de vídeo Espero que os de un like, espero que os suscribáis Y cualquier tipo de duda me lo podéis dejar en la caja de comentarios Y por supuesto pues si me decía algún tipo de actriz o algún actor porno Pues estaré encantado de hacerle sus curiosidades Un saludo y hasta la próxima